INTRO Recientemente llegó a Netflix una nueva película de terror titulada Las Voces, la cual es una cinta española estrenada este año 2020, y ahora la podemos ver en nuestras casas a través de este servicio de streaming. Esta película Voces está recibiendo varias críticas, las cuales son muy variadas, siendo que fue del agrado de gran parte de los espectadores. En lo personal a mi si me agradó esta película, pero su escena post créditos no me dejó una buena sensación, pero eso ya lo comentaré más adelante. Ahora procederé a realizar un análisis a medida que cuento la trama de la cinta Las Voces, por ende se vienen muchos spoilers de esta película, así que si aún a la ves te recomiendo que la mires antes de continuar viendo este video. Dicho eso, ahora sirve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que este video será un poco extenso. Ahora si empecemos con esto de una buena vez. Todo comienza cuando conocemos a la familia protagonista en turno, siendo que la madre se llama Sara, el padre se llama Daniel y su pequeño hijo se llama Eric. Esta familia se para mudando de casa en casa, ya que ellos compran casas algo sucias para arreglarlas y así poderlas vender a un precio mayor, lo cual si se ve desde un punto de vista económico es muy rentable todo este negocio. Bueno, continuando conocemos al hijo Eric, quien está hablando con una psicóloga, ya que no puede dormir por las noches, puesto que escucha voces que lo deja muy desconcertado. Entonces cuando la psicóloga decide regresar a casa, vemos que una mosca se le entra a su oreja, lo cual es un poco asqueroso. Todo esto hace que la psicóloga pierda el equilibrio del carro y haga que su coche se estrelle con un árbol. Ella fallece ya que una rama de este árbol pasa por toda su cabeza. Lo curioso aquí es que Eric estaba dibujando en un papel una escena similar a esta. Esto es muy relevante en la historia ya que más adelante se nos contaba que Eric ya sabía cómo iban a morir la mayoría de las personas que incluían a su familia y a él mismo. Luego de esto pasaron unos días y se veía cómo aparecía una imagen de una chica con vestido blanco detrás de la familia, solo que obviamente ellos no se daban cuenta. Entonces una noche Eric se despierta y sale de su cama con rumbo a un lugar desconocido. Esto mientras el padre escucha algo y va a revisar qué pasa. Entonces luego de caminar descubre que su hijo estaba en la piscina que tenía en la casa, pero Eric ya no podía respirar, por lo que él ya pasó a mejor vida. Entonces los padres se lamentan por esta terrible pérdida. Lo cual para mí esta secuencia de todo el funeral que pasa súper rápido me pareció muy válido, ya que no se invirtió mucho tiempo en estas escenas para que la trama pueda avanzar rápidamente. Entonces la mamá Sara se va a la casa de sus padres, mientras que el papá Daniel se queda para seguir arreglando la casa. En la noche él le manda un mensaje de audio a su esposa, pero al día siguiente cuando escucha el audio se da cuenta que se escuchan voces que interfieran en su audio. Entonces lo filtra por un programa en su laptop y descubre que el audio decía Papá ayúdame por favor, lo cual lo deja muy impactado. Entonces aprovechando que el autor de libros que habla sobre las interferencias auditivas estaba firmando libros, le pide ayuda para que revise su casa y a ver si lo puede ayudar. Cabe recalcar que todo esto pasa de manera fugaz, o sea que todo pasa muy rápido. No sé si esto sea bueno ya que no hay mucha profundidad de las cosas, pero está bien como dije antes, esto ayuda a que la trama se mueva más rápido. Ya continuando, el autor de libros llamado Germán y su hija llamada Ruth, junto con un equipo auditivo van a la casa de Daniel a ver qué sucede en este lugar. Entonces luego de unas cuantas escenas de suspenso se descubre que existe una presencia en esta casa, pero es algo que solo se puede ver por medio de un lector de temperaturas o algo así. Pero esta escena me pareció algo genial, ya que Ruth hace el comentario de que el ente o fantasma no puede transmitir calor, ya que él debería tener un cuerpo físico para dar esta sensación de calor. Luego de eso aparece la mamá y le dice a Daniel que regresó ya que su hijo la llamó pidiendo ayuda. Entonces al llegar y no entender nada, va al cuarto de su hijo Eric y lo ve sentado pero este desaparece, para luego ver unos pies algo descompuestos. Y en lugar de irse como una persona que tiene miedo, ella decide quedarse esperando que bueno, la asusten para que sea el espectador, o sea nosotros nos asustemos. Y entonces pasa lo que debería de pasar, ella muere pero por su propia mano. Su cuerpo entra por la ventana de la sala donde estaba Daniel, Germán y Ruth, los cuales quedan muy impactados con toda la puesta de escena. Luego de eso vemos como por la noche este ente malvado hace alucinar a Germán, siendo que le incita a que se corte la mano. Pero por suerte llegó Ruth para hacerlo entrar en razón y así salvarle la vida. Por lo cual con esto queda claro que este ente demoníaco tiene varias habilidades para aniquilar a las personas. Al día siguiente vemos como Ruth quien fue a comprar unas cosas para su padre es llamada por una señora, que le cuenta la historia de la casa donde estaban investigando. Entonces al llegar a casa le cuenta a Daniel y a Germán todo lo que le contaron. Y es que en esta casa habían sucedido varias muertes y que estos cuerpos estarían enterrados bajo la casa. Y que existe una bruja que habita en este hogar para seguir atormentando a todos los que vivan en su casa. Rápidamente al saber de todo esto ellos bajan al sótano y descubren que ahí estaba el cuerpo de la bruja. Y que Germán comenta que deben de quemarlo para así terminar con toda esta maldición. Y aquí viene la secuencia que no tiene mucha lógica y es que ellos tres deciden separarse. Por lo que Daniel se queda en una habitación, Ruth se queda en la sala y Germán entra al sótano. Lo cual no tiene mucho sentido ya que ellos tres pudieron entrar al sótano y terminar con esto rápidamente. Pero bueno supongo que esto sirve para generar aún más terror. El cual es forzado pero bueno ya estamos llegando al final. Cuando Ruth cae en la influencia de la bruja está apuñada a su padre. Pero este en sus momentos aún conscientes quema el cadáver de la bruja para terminar con toda la maldición. Siendo que cuando todo esto termina Ruth cura a su padre de la herida que le hizo. Y ellos se encuentran tranquilos ya que piensan que todo esto terminó. Pero eso ni de chiste ya que Daniel entra al cuarto de su hijo Eric y mira las imágenes que él estaba haciendo. Y se da cuenta de la terrible verdad. Ya que descubre que su hijo ya sabía cómo iban a pasar las cosas. E incluso dibujó cómo su propio padre lo metía a la piscina donde todo terminaría para él. Entonces Daniel al no soportar toda esta verdad decide terminar con todo su sufrimiento. Por lo cual termina con su vida con sus propias manos en la piscina. Dando fin a la película de las voces. Pero luego de todos los créditos tenemos una escena post créditos. Donde miramos una chica siendo exorcizada por unas personas. Lo cual uno se pregunta de quiénes son ellos ya que nunca se vieron dentro de la película. Pero el video se pone en pausa y vemos como Ruth y Germán estaban viendo este metraje. Por lo cual se podría esperar una secuela pero únicamente donde los conectores sean estos dos personajes. Y ya con todo esto se termina esta película. Que pese a tener algunas escenas sin sentido. Si podría ser disfrutada por el elemento de interferencias auditivas. Que por lo menos a mi si me gustó este elemento. Pero lo que no me agradó fue la escena post créditos. Ya que no tiene que ver nada con lo que vimos en esta cinta. Ya es como si trataran de decir que tanto el padre como la hija serán como cazadores de entes malvados. Pero eso solo así sabría si se confirma una secuela de esta cinta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series del momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que si pueda llegar a más personas. Dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión. Dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión.